En mi sesión magistral de Grand Masters te darás cuenta cómo tener una mentalidad ganadora siempre es importante. Las malas rachas pasan y hay que saber superarlas y así puedas llegar a ser el número uno en lo que te propongas. La vida es como un campo de golf. Siempre tienes que tomar decisiones, salir de problemas, encontrar ese camino y sobre todo darte cuenta qué es lo que te va a llevar al éxito. Soy Lorena Ochoa y nos vemos en Grand Masters. ¡Gracias!